Y seguimos adelante, casillero número 10, señores miembros del jurado, casillero número 10 en el escenario Naigra Arenas Soto, de derechos reservados vamos a escuchar, quiero cantar para ti Que es la canción que ama lo que pienso, y no es tan bueno por cantar, no vale por ganar, no es lo que te va a amar Dios me ha brindado la voz, y para escuchar con amor, siempre está mi piedad Canto porque yo nací, el dolor de mi corazón, y el sol de mi vida Canto porque yo nací, el dolor de mi corazón, y el dolor de mi corazón Canto porque yo nací, el dolor de mi corazón, y el dolor de mi corazón Canto porque yo nací, el dolor de mi corazón, y el dolor de mi corazón, y el dolor de mi corazón Canto porque yo nací, el dolor de mi corazón, y el dolor de mi corazón, y el dolor de mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!